Esto no es un secreto, siempre ha habido y habrá dificultades en todos los procesos que iniciemos en la vida y en todos los sectores, no sólo la educación tiene problemas. Pero lo que sí es cierto es que se requiere para el municipio de El Pital, partiendo desde la familia, desde los estudiantes, desde los maestros, desde las entidades gubernamentales, desde las autoridades locales, un cambio de actitud. Sólo cuando logremos cambiar el hombre, él se encargará de transformar la estructura. Entonces, si queremos mejorar la calidad de la educación en nuestro municipio, tendremos que apuntarle fuertemente a una capacitación, primero a la familia, que es el núcleo principal de la humanidad, después a los maestros, y participar en las entidades gubernamentales de este proceso. Los compañeros lo decían, y somos conocedores de eso, pero esto es muy corto. Pero si quieren ver obras, pues vamos a apuntarle al mejoramiento de los establecimientos educativos, a la capacitación constante de educadores, a abrir espacios culturales y deportivos para los estudiantes, a traer herramientas de alta tecnología para que ustedes puedan abarcar y conocer más de lo que se está viviendo un poco más adelante de nuestras fronteras. Igualmente, la dotación a instituciones educativas tendrá que hacerse, y con la comunidad y con el sector educativo tendremos que concertar todo aquello que corresponde al transporte escolar, mejoramiento de restaurantes escolares, y mejoramiento y construcción de nuevas estructuras. Pero lo que les decía al principio, compañeros y estudiantes, el primer cambio a lo que hay que apuntarle inicia es de lo personal con el cambio de actitud. No todo lo que vemos es malo, ni todo lo que brilla es oro. Yo creo que el proceso de cambio inicia de uno como persona, y si se quiere salir adelante tenemos que apuntarle a eso. Las obras tendrán en el camino y es una obligación de la necesidad de hacerlas. Incluso, la educación no es un favor, es un derecho que tenemos. Y como nosotros somos colombianos y tenemos derechos y estamos en un país, un Estado social de derechos, pues ahí vamos a garantizar que todos esos elementos que contribuyan a mejorar la humanidad, a hacer crecer al hombre, al vitaleño, en lo espiritual, en lo cultural, en lo ideológico, en lo intelectual, se realizarán. Mi clase. Pregunta número 2 ¿Cómo conseguiría usted a mejorar el nivel educativo si la infraestructura no la apropiar, señor Iván Cuarón? Yo creo que... Es difícil, ¿no? Es difícil este aspecto. Es que lo importante, como el problema está latente, el problema está latente, que es el hacinamiento que tenemos hoy día en el Instituto Nacional de Promoción Social. Yo creo. Y en la administración nuestra. Y en la administración nuestra. Lo que queremos nosotros... Como ya se ha analizado y se ha hecho el diagnóstico, ¿cierto? De la problemática de la educación. Es que va a ser muy difícil nosotros, o la administración nuestra. ¿Sí? ¿Sí? Mejorar la educación. Si no mejoramos la planta física. Si no tenemos una infraestructura física a condicionar, o condicionar para mejorar la educación. Yo creo que tenemos que empezar a presentar y elaborar esos proyectos de la construcción de ese megacolegio, porque los alcaldes se han quedado muy cortos en este sector, porque nunca han visionado que la población estudiantil iba a crecer en nuestro municipio. Entonces, nosotros, siendo alcaldes, tenemos que empezar con esos proyectos de la construcción del reglacolegio. Bien, teniendo esta construcción, nosotros lograríamos y mostraríamos al pueblo de Pintal ese mejoramiento en la educación, la calidad de la educación. Pero, mientras se logra esa construcción, tenemos nosotros que pensar también en darle a ustedes, estudiantes, la posibilidad de que esa educación mejore día a día. ¿Sí? Nosotros, como alcalde, vinculándonos con el CERA para que, digamos, teniendo esa capacitación, o esos técnicos que ustedes, amigos de décimo o se vienen haciendo, es lograr con ellos esos diferentes convenios, con el municipio, para que usted tenga esa oportunidad, y es mejorando esa calidad de la educación. que esa biblioteca que hay en el municipio, pues, sea más adotada. ¿Sí? Y lograr que usted tenga esa posibilidad de estar acá. Pero, como, gracias a la gestión de todos los alcaldes, se ha logrado la sala de informática en el municipio, y aquí, donde hoy estamos, la construcción de esta hermosísima casa de la cultura, donde a ustedes les dan la posibilidad también, de que utilicemos esa sala de informática en el municipio. Conocemos que en el colegio también existe esa sala de informática, pero hay que dotarla mejor. Hay que tener las buenas condiciones para poder que ustedes tengan esa educación, que lo tenemos que hacer por medio de la tecnología, como es el internet. Bueno, aquí antes se había dicho, el presupuesto en educación por parte del municipio es corto. De ahí que yo siempre insisto en que más que un alcalde tiene que ser un gerente, un gerente que sepa gerenciar esos recursos. Aquí lo que hay que hacer es gerenciar esos recursos, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, para que se dé una mejor calidad de educación. Cuando se habla de estructura, yo pienso que no es solamente la planta física. Aquí también tenemos que mirar todo. La estructura en educación lo hace todo. Tenemos que mirar la dotación también de la biblioteca municipal, que por cierto hoy contamos con una biblioteca virtual, y esta también la podemos utilizar para otro mecanismo. Usted sabe que aquí la mayoría de estudiantes terminan su bachiller y ahí quedamos estancados, ¿cierto? Yo estoy proponiendo en mi proyecto de gobierno el aprovechamiento de esta biblioteca para traer la universidad virtual al municipio de Litarra. Y a eso tenemos que apuntarle, a la universidad virtual. Esa va a ser la educación del futuro. Usted sabe que mientras usted trabaja, también se está educando. Ya esa partecita de usted ir a una universidad, sentarse allá, durar todo el día, durar cinco semestres, de pronto no trabajando algunos. Ahorita no. Usted sabe que el mundo ha evolucionado. Todo el mundo está trabajando, todo el mundo se está moviendo por ahí a los lados. Entonces tenemos que tener la parte educativa como al pie. Y aquí lo decía el candidato Iván, muy cierto, ya contamos con una biblioteca virtual. Entonces hay que saber aprovechar esa biblioteca virtual y vamos, vamos a proponer y a gestionar, si Dios quiere, si va a marcarse a ser alcalde, para que, para traer la universidad virtual al municipio de Litarra. Y en cuanto a la dotación, tenemos que, yo vuelvo y digo, la estructura es todo. Tenemos que dotar muy bien los colegios, en todo sentido. Darles capacitaciones, capacitaciones en todas las áreas a los profesores, a los educadores, para que ellos sean más efectivos también con sus alumnos. Gracias. La ley de 6.7 y la ley 7.15, que regalmente al tema de la asignación de recursos a los municipios y también a todos los entes territoriales de la nación, define bien las competencias. Por eso vemos y por eso ahora planteaba la necesidad de pensar en el futuro de la dotación en el municipio para ir definiendo, ir superando cada una de estas problemáticas que subsisten actualmente con el tema de la educación en el municipio de Litarra. Una de ellas, y el compromiso respondiendo en concreto a la pregunta, pues es de lo siguiente, consiste en lo siguiente. Resulta que actualmente el presupuesto del municipio de Litarra, y de aproximadamente 6.900 millones de pesos, tenemos presupuestos de 267 millones para el tema de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente un 4% está siendo destinado a la educación. Lo que proponemos de fondo, por eso es la certificación de calidad en el futuro. Pero obviamente, como eso no se va a lograr de la noche a la mañana, sino que lo estamos proponiendo para 10 años, nuevos tiempos para el hospital, lo que va a dejar es, va a definir los parámetros para llegar a esa certificación de calidad en el tema educativo. Mientras tanto, ¿cuál es el compromiso? En concreto la pregunta, pues hacer gestión. En este momento la competencia en el tema educativo está en cabeza del departamento de Huila, la Secretaría de Educación puede hacer la gestión pertinente para que el departamento destine más recursos para el tema de infraestructura, no solamente como el espacio, digamos las aulas, sino también en el tema de infraestructura entendida, como cada uno de esos componentes, el tema de los computadores, el tema de sus escritorios, el tema de biblioteca también, destinarle para estos dos importantes temas que son, hacen parte del componente de infraestructura, el sector educativo en el municipio capital. Actualmente en el presupuesto solamente vemos que está para calidad de la educación, para gratuidad, pero en el tema de infraestructura, en el tema educativo no se cuenta con ningún recurso, se destina para cofinanciar del tema de infraestructura, del sector de infraestructura en general, pero no como, digámoslo, una partida, un rubro presupuestal definido en el tema de infraestructura, pero en el sector educativo. Entonces, ese es el compromiso hacia gestión a nivel departamental, mientras logramos el propósito fundamental que es la certificación. Bueno, antes de contestar la pregunta, quiero invitar a mis compañeros candidatos a que hagamos este foro más agradable, a que enfrentemos las preguntas con respuestas completas. No podemos salir corriendo a una pregunta y darle vueltas y darle vueltas y al final no decir nada. Cuando hablamos de contribuir a mejorar el nivel educativo, si la infraestructura no es adecuada, y sabemos todos, o los que no sepan, nos lo explicó César Ocampo, el presupuesto es muy reducido, y el alcance que se cierra a ejecutar el presupuesto que llega, pues lamentablemente no vamos a poder hacer nada en estos cuatro años. Nuestro compromiso es, a través de las entidades internacionales, a través de los estamentos nacionales, a hacer el propósito que Dios quiera, poder realizarle a ustedes las obras que hagan falta en infraestructura, no solo las edificaciones. Hoy por hoy hay una reglamentación muy estricta acerca de cuál debe ser la medida de un aula, cuál es un estudiante debe contener un aula. Pues ahí vamos a gestionar los recursos, a través del Comité Municipal de Cafeteros, a través del Comité Departamental de Cafeteros, la Gobernación de Huila. Vamos a gestionar las ONGs internacionales y las ONGs nacionales, y eso nos va a ayudar no solamente a mejorar la planta física, si ese es el problema. La planta física, si tenemos problemas de hacinamiento, pues tendremos a la hora que llegue, y a la hora que toque, pues se harán las aulas necesarias. Pero también hay que invertirle a una infraestructura tecnológica, a unas herramientas como laboratorios, a unas herramientas como talleres, donde ustedes puedan experimentar a ciencia cierta, lo que se siente en ser una profesión. Amigos, el compromiso es gestionar, realizar los convenios a que haya lugar, para poderle dar oportunidades a ustedes de que conozcan, oportunidades de que conozcan más a fondo, cómo es que se ejercen los diferentes oficios de la sociedad. Gracias.